Va a extender, yo te hago al diente, a prender el ambiente, no hay manera que deje de verla y en mi mente deseando tenerla, vamos pa' la calle a gozar, cada momento hay que disfrutar que la noche es corta y eso no va a parar Mueve la cintura sin parar, goza conmigo, no dejes de bailar Siento el ritmo, la mamá y mamá, que en la noche la mamá, mi puñe, ché, tira, baile Oye mami, no te vayas por acá, que la fiesta con nosotros es tu vas a destrozar De lo que te hace falta, que te lo pongo nomás, con el ritmo ya lo traigo, faltas tú para bailar Hay goza linda, lo que traigo para usted, es este ritmo que te mueve hasta los pies Lo mismo bailas al derecho que al revés, así que dale, mueve lo rico, bebé Dame, dame tu sabor, que yo quiero tu calor Con tus labios sosegar Y en tu cama disfrutar ¡Epa! Vamos pa' la calle a gozar Cada momento hay que disfrutar Que la noche es corta y eso no va a parar Siente el ritmo, siente el ritmo, siente el ritmo, siente el ritmo Dale, atrécete un poco más, siente mi respiración vibra No quiero soltarte, me va mi tiempo acá Mueve la cintura sin parar, goza conmigo, no dejes de bailar Siente el ritmo a mi lado, ay mamá, en la noche la vamos a disfrutar Marijay en la casa, en Somovar baby, junto a Rosa Lloret y hermano Galindo Siéntelo, Eva